Oye, y hablando de realities, ahora sí vamos a entrar en ese tema porque yo hace que, ¿cuándo fue? Por ahí de julio, que recibo toda esta información, este bombardeo de un reality que iba a arrancar supuestamente a través de YouTube, hubo un trailer que se llamaba La Comunidad del Show, que de pronto el nombre no empataba, ¿y tú estabas ahí, Diana? Sí, yo estaba ahí, el reality era de LGBT. ¿Pero por qué LGBT y tú eres bisexual? Yo soy bisexual, sí. Yo también entré en la venganza como bisexual. Ok, ¿y en qué momento estamos? ¿Ya? ¿O llevo un beso? ¿Está bien, no? Ya, sí. ¿Llevo un beso? ¿No me ha perdido? Ya, ya me he agarrado de parida, o sea. Diana, ¿qué tal? O sea, no me he percatado ese detalle. Sí, sí, sí. Pues entré a, me enteró por Instagram, me hablan, me dicen y yo le dije, a ver, si no pagan, yo no voy. Claro. Y me dijeron que sí me iban a pagar, pero fue toda una estafa, estafaron a muchos de mis compañeros. Este, le siguen debiendo dinero a unos gemelos, le deben 70 mil pesos. ¡Wow! Los estafaron porque les dijeron que les iban a dar un coche, que si invertían tanto les iban a dar un coche y otra ganancia. Lo cual nunca se les ha pagado, nunca, el güey está desaparecido porque, pues le debe a tantas personas de ahí, de mis compañeros que estuvieron conmigo. Y pues al último en el reality no va a salir por el mismo. O sea, nos hicieron firmar un contrato, pero todo fue como que, pues, nunca existió. Pero tú, ¿a ti también te estafaron o no? A mí me dijeron que me iban a pagar. A mí me dieron una parte del dinero que me iban a pagar. Te prometieron. Ajá. Y como yo tenía, yo les dije, a ver, si no me, si no me terminas de pagar, yo te voy a quemar, yo te voy a subir, yo te voy a hacer esto y lo otro. Y a mí fue la única que sí me pagaron, pero a los demás, hasta la fecha, no. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo estuve un mes en Cancún. En Cancún. En Cancún. Y durante esas grabaciones sé que hubo un pleitazo muy fuerte. Diana, cuéntame bien qué pasó, porque de pronto yo recibo unos mensajes de Jihu, exintegrante de Resistiré, y de pronto unos mensajes tuyos que se habían peleado. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, es que nos estaban grabando, para empezar, es un contexto, nos estaban grabando con los teléfonos, y yo creo que Jihu como estaba en Resistiré, y se lo tomó muy, muy reality, y este reality era según de cultura general, física y otras cosas, que nada que ver. Él llegó un día con un yogur y una cucaracha, y me da así como que a probar, pero la neta yo no me di cuenta. ¿De esos tomados? No, 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 así, y yo le metí el dedo, y de repente me dice, no, ¿qué hiciste? Y yo que probé, y yo dije, ¿qué tiene? Voy viendo la cucaracha y se enlambiento, y yo de que no mames, ahí empezó la riña, pero dije, o sea, ¿por qué hizo esa maldad si no estamos grabando al 100%? O sea, ni en cuenta. Claro. ¿Sabes? O sea, era mi amigo, como por qué me hacía esas cosas a mí, ¿sabes? Y me enojé, hicimos un show, nos peleamos en redes sociales, me había, yo tenía la cuenta de iClub de un teléfono, me lo hackeó, entonces, pero al último, o sea, hicimos las pasas, y ahorita me llevo muy bien con él, no tengo tema, yo creo que con ninguno del reality. Pero, ¿quién armó, quién tuvo la iniciativa de hacer las pasas? Yo creo que él. ¿Por qué? Él me habló y me dijo de que, güey, ya, güey, o sea, sí duramos como unos cinco meses peleados. Bastante. Bastante, tenemos el orgullo. Pero fue pleito nada más de palabra, nunca llegaron a los, digo, no sé. No, no, nunca llegamos a los golpes, o sea, yo sí me, yo sí quería golpear a su novio porque me, no, me sacó así. Sí, me empujó y yo fue como que, ¿qué me estás empujando? Y él me hizo así feo. Claro. Y pues yo dije, güey, o sea, me vas a tocar, yo también te voy a tocar, güey, ¿sabes? Sí, por supuesto, digo, porque hubo una, yo, yo, a mí me invitaron de juez de un evento, de una presentación que iban a tener, y me tocó, esto no lo había platicado, aquí lo van a saber, que de hecho Jiju y el novio de Jiju, Santiago se llama, ¿no? De Regil, creo que exnovio, exnovio, se peleó también con el hermano de Dania. Con Jaime. Sí, o sea, se agarraron así como a Dime Direte y Pleito en un bar aquí de, de, del centro, pero también ahí supe que también hubo ahí Jiju, como que también la agarró contra Dania, algo así, subió unos videos, eso ya no supiste tú. No, yo ya, yo me deslindé de, cuando yo me salí del reality, yo me deslindé de todo, yo no quise saber nada de nadie, yo estaba por mi lado, y dije, ya. Pero tú te la solías que ya era una estafa y por eso te fuiste, o por qué? Sí, yo dije, ay, no, mira, estoy perdiendo mi tiempo, no me estoy perdiendo, está de la chingada, no veo las cámaras, no veo el profesionalismo, nada que ver con lo que grabé en La Venganza de los Ex, o sea, que ahí sí son profesionales, acá no, dije, no, yo qué chingados hago aquí. ¿Y ese productor de dónde era? Creo que era de Durango, por allá. Ok. Pero ya tenía varias demandas, nada, es que lo investigamos, nos vendió un nombre falso. Ok, ¿cómo se hacía llamar? José. José, pero, ¿y ese reality lo supiste tú por redes sociales? Por redes sociales, porque ahí entró un amigo y yo le dije a Jiju, yo le dije a Jiju, y ya salimos bien embarrados. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, pero pues es importante, obviamente, yo creo que dar este mensaje, porque sé que todavía existe esta estafa. Claro, no caigan en el show, la comunidad LGBT, el show, porque es estafa total, nada más ellos van a quitar dinero y, pues, hay que cuidarnos más en pandemia. Pero yo quiero saber, ¿ya abriste la puerta de participar en Realities, Diana? ¿Qué viene para ti? Ahorita, pues, primero quiero que se termine la venganza, voy a estar, yo creo que iba a terapia. Y ya después que vengan propuestas, yo estoy abierta para cualquier propuesta que me den. ¿Terapia por qué, Diana? ¿Saliste muy afectada del programa o terapia personal para... No, pues, para personal. Simplemente uno necesita también ir al psicólogo y platicarle de tus problemas. No salí tan dañada del reality, la verdad. Yo entendía lo que iba, un reality show, entendía que mucha gente me va a odiar, mucha gente me va a querer, mucha gente se va a identificar conmigo. Estoy abierta a cualquier crítica, las buenas las voy a tomar y las malas, pues, me van a servir de experiencia. ¿Y tu Instagram, por qué te lo cerraron? ¿Mucha gente lo reportó? ¿Qué fue lo que pasó? No, no sé. La verdad, me dicen, ya han cambiado mucho las cosas, las normas de Instagram. Ya por cualquier cosita te ponen un strike y te dicen, te lo vamos a fregar. Y, pues, yo creo que pasó por eso. O a lo mejor, y también la gente enganchada me fue a reportar. O sea, puede ser las dos cosas. ¿Y perdiste contratos o cosas con marcas? Pues sí, sí perdí cosas, pero, pues, bueno, ahí voy poco a poco. Por supuesto. Y ahorita justo que hablabas de terapia, mucha gente de reality habla que sale a veces muy afectada porque siente que tiene una cámara siempre enfrente. ¿Tú cómo saliste después de esta experiencia? Pues ya no sentía las cámaras. Al último ya me valía, o sea, ya era como que ya no veía las cámaras. Ya era como que ya, pues ya. Hay que hacer show, hay que hacerlo y ni modo. Hay que hacer show, hay que hacerlo y ya ni modo. No era como que teníamos aquí la cámara. La casa estaba adaptada con las cámaras. Ya cuando hacían las fiestas, ya ahí sí teníamos las cámaras. Por supuesto. Pues, Diana, nos dejas picadísimos para muchas cosas. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estés súper bien con tu hermana, que es muy consentida en nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, para mí. Y que te vaya muy bien. Felices fiestas. Muchas gracias. Me imagino que estarás con tu familia en Navidad Año Nuevo. Sí, claro que sí. Ahí voy a estar con mi familia. Y a Santa, un novio. Si se porta bien, se los presento. Si se porta bien, se los presento. Ya nos contarás, por supuesto. Nos dejas con el vaya, vaya, que te sigan en tus Instagrams, en Twitter. Síganme en mi Instagram, Diana Zambrano C2. Ok. ¿Nada más tienes Instagram o también hay Facebook? El Facebook es personal y Twitter ya me lo hackearon también. Entonces, nada más Instagram. Perfecto. Pues ahí estaremos al tanto. Mis dogis, queridos, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Les mandamos un besote y nos vemos en nuestro próximo video.